Hola chicos, física 19. Voy a resolver una duda que a lo mejor tienes, porque yo la tuve durante mucho tiempo. Es decir, a mi lado todo el mundo hablaba, cuando yo era pequeño, velocidad, kilómetros partido por hora, kilómetros partido por hora, que aquello del por y del cada me traía de cabeza. Pero bueno, y de repente, cuando todo funcionaba en kilómetros y en horas, aparece la señorita aceleración que dice, a mi no me valen los kilómetros ni me valen las horas. A mi tiene que ser de longitud, no kilómetros, metros. Y de tiempo, no las horas, segundos. Y encima al cuadrado. Bueno, y yo me quedaba preguntando, ¿y por qué? ¿y por qué? Bueno, pues vamos a resolver la duda. Vamos a coger un problemilla fácil, que así vamos practicando de paso, y vamos a calcular su aceleración en metros por segundo al cuadrado, que es lo que nos mandan ahora, y la que nos habría salido en un primer intento, que sería la de seguir con los kilómetros y seguir con las horas. Vamos a ver qué pasa. Cogemos una bicicleta o un coche, bueno, sería un coche porque esta velocidad ya no es lo mismo. Dice que partiendo del reposo, es decir, yendo a lo fácil, partiendo del reposo significa que la velocidad inicial es cero, que estaba parado, que estaba quieto. Pues cuando empieza a funcionar con este movimiento, con el rectilíneo uniformemente acelerado, en 15 segundos, en un tiempo de 15 segundos, alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora. Esto es algo perfectamente posible en un coche. Es decir, sí, en 15 segundos tú puedes cronometrar y decir, papá, acelera, ahora que no hay nadie, acelera hasta ponerte a 90 y a ver cuánto tardas. Bueno, y seguro que tu coche se pone a 90 perfectamente en 15 segundos o antes. Uno de los datos técnicos que dan en los coches, además, cuando coges un catálogo de características de los coches, el coche marca tal de tal cilindrada, medida de ejes, tanto de ancho, tanto de alto, levanta del suelo tanto, tanto, tanto. Y uno de los datos es aceleración y dice, se pone de cero a cien en tantos segundos. Que eso es lo que más les mola a los chicos jóvenes. Yo voy a comprar un coche de esos potentes que está en el semáforo a la par que otros tres coches y yo hago rugir mi motor y... Y cuando se pone verde, sales como si fuera Fórmula 1 y los dejas a todos sentaditos. Esto es lo que más les gusta. Pero ojo, mucho cuidado porque todas estas exageraciones suelen dar problemas. Y los problemas en un coche suelen ser problemas graves. Hay que ser, sobre todo, muy prudentes. Pero bueno, esa es una de las características técnicas. Un coche normalillo, de una cilindrada normal, pues a lo mejor le ponen, dice, de cero a cien en once segundos, en doce segundos. Y yo le he dado de cero a noventa en quince segundos, o sea que más que posible. Busquemos la aceleración. aceleración en kilómetros partido por hora al cuadrado y aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a hacer primero esta, la que no coge nadie, la que no quiere nadie. Y veremos a ver por qué, qué saldrá, qué saldrá. Tenemos, aceleración, velocidad por unidad de tiempo, perdón, velocidad no, velocidad por tiempo, partido por tiempo. Velocidad, partido por tiempo, velocidad noventa kilómetros partido por hora, eh, partido por el tiempo, por, partido, quince segundos. Aquí hay un paisano que sobra. Queremos solo que sea kilómetros y horas, entonces sobra el segundo. Segundo, te vamos a eliminar. ¿Cómo? Multiplicando todo esto por un uno. Pero un uno especial. Un factor de conversión donde tú estés en el numerador. Para que luego, fa, fa, y desaparezcas. Entonces, si tú aquí estás en el denominador y las horas que son tus oponentes están aquí, tengo que poner dos cantidades que sean iguales aquí, para que sea uno. Esto, igual que esto, esto entre esto, uno. Entonces, ¿qué es igual a una hora? A una hora no es igual a un segundo. A una hora es igual a tres mil seiscientos segundos. A tres mil seiscientos segundos. Y ahora ya pasamos a los números y tendremos 90 por tres mil seiscientos partido por quince. Y magnitudes. Arriba, bueno, segundos. Con segundos se va, que era lo que queríamos. Arriba queda kilómetros. Y abajo, hora por hora, hora al cuadrado. Es una unidad de aceleración. Un espacio partido por un tiempo al cuadrado. Y eso es una aceleración. Bien. Resultado. Noventa por tres mil seiscientos partido por quince. Resulta que noventa entre quince da justo. ¿Eh? Noventa entre quince da justo, que es a seis. Podríamos haber ido simplificando hacia poco, pero bueno, si quieres, míralo. Seis por cinco, treinta. Y seis por una, seis y tres, nueve. O sea, que da seis. ¿Qué queda aquí abajo? Queda un uno. Y arriba queda seis por tres mil seiscientos. Si multiplico seis por treinta y seis, y luego añado dos ceros. Seis por seis. Treinta y seis. Seis por tres. Dieciocho y tres veintiuna. Y los dos ceritos, cero y cero. O sea, respuesta, veintiun mil seiscientos. Lo pongo en medio, que ya no hay denominadores. Veintiun mil seiscientos que kilómetros partido por hora al cuadrado. Esta sería la aceleración. Claro, si a un señor que le quieres vender el coche, dice, oye, este acelera muy rápido, para ver si tiene mucha potencia o poca potencia. Tú le dices, pues mire, acelera con una aceleración de veintiun mil seiscientos kilómetros partido por hora al cuadrado. En cuanto oye veintiun mil seiscientos, se queda pensando si eso será un cohete que va a la luna. Eh, que se yo, como aquellas películas del tiempo, de retorno al pasado y cosas de esas, que salía un cohete. Pues debía ser este. Se lo que se lo quiere imaginar el señor. Porque en realidad no es tanto. Ya lo veremos. Porque claro, dice que llegaría a una velocidad de veintiun mil seiscientos kilómetros por hora. Pero ¿cuándo? Después de haber acelerado durante una hora. Durante una hora. Con la misma aceleración, sin bajar. Claro, entonces sí. Entonces llegaría a la velocidad de un cohete. Ya sabemos que un coche, imposible. Y más en la tierra. Aunque ahora la noticia de estos días, cuando estoy grabando este vídeo, es que ya están preparando el nuevo récord de velocidad sobre tierra. Han hecho un coche que más que un coche es un avión. Y supongo que te llegarán noticias a ti. Lo quieren hacer para el dos mil dieciséis. Quieren batir el récord de nuevo. Una barbaridad. Sería curioso, ¿eh? Sería curioso encontrar la aceleración de ese bólido. Bien. Y ahora vamos a ver, en metros partido por segundo al cuadrado, si es algo que ese señor que nos quiere comprar el coche entienda un poquito mejor. ¿Eh? Que calculamos la aceleración y diremos. Eh, aceleración, velocidad. Seguimos poniendo lo mismo porque es lo que nos han dado. 90 kilómetros partido por hora. Partido por el tiempo, por 15 segundos. Pero claro, en este caso no es el segundo el que sobra, como arriba. Aquí es la hora la que sobra. Y el kilómetro. Entonces tenemos que multiplicar, primero, por un factor que nos elimine, que sería al kilómetro, con lo cual si el kilómetro está arriba, aquí estará abajo, arriba estará el metro, que no es el que nos interesa. Y para igualar esto con esto, pues igualamos de la forma siguiente, mil metros son un kilómetro. ¿Vale? Y también, para eliminar a la hora, que la hora entonces ha de estar arriba, y diremos que una hora son 3.600 segundos. Bien. Vamos aquí y tendremos. Todo lo de arriba se va a multiplicar, y todo lo de abajo se va a multiplicar también. Entonces nos quedará, arriba, kilómetros con kilómetros, se va. Horas con horas, se va. Y ya las unidades que quedan son las que tienen que quedar. Que son el metro arriba, y segundo por segundo, segundo al cuadrado. Números, 90 por 1.000, 90.000, partido por 15 por 3.600, lo dejo así descompuesto, 15 por 3.600. Para empezar, cogemos dos ceros de aquí, con dos ceros de aquí, que hemos hecho dividir por 100 a lo de arriba, dividir por 100 a lo de abajo. El 90 con el 15, que ya sabemos que da una respuesta exacta, que son 6. O sea, que arriba tengo 6 con el 0, son 60. En realidad, son 60, y ya entonces hago esto, partido por 3, perdón, partido por 36. Partido por 36. 60 partido por 36. 60 partido por 36. Simplificando. Entre 2, 30. Entre 2, 18. Entre 2, 15. Entre 2, 9. Entre 3, 5. Entre 3, 3. O sea, 5 tercios, que ya es la irreducible. Entonces, si no te queda clara la idea de 5 tercios, la convertimos en cociente con decimales, y decimos 1 por 3, 3 al 5, 2. Coma, bajo las décimas, 20, de 3 a 6, por 3, 18 al 22. Y ahora ya sale periódica, periódica, periódica. Bueno, con lo que podríamos poner, a lo mejor, 1 coma, redondeamos a 1,7. Bueno, pues 1,7. Igual a 1,7 metros partido por segundo al cuadrado. Esto ya se lo podemos decir al señor que quiere comprar el coche. Y le diremos, mire, en 15 segundos le consigue a usted una, yendo con una, obtiene una aceleración de 1,7 metros por segundo al cuadrado. Que es lo mismo que le habría obtenido a usted al cabo de esos segundos, al cabo de esos segundos, le habría obtenido una velocidad, una velocidad mediante la cual en un segundo le recorre a usted 1,70. En un segundo, 1,70 metros. Estaría recorriendo en ese momento el coche. Dice, oye, pues en un segundo ya es velocidad. Claro, y esta sería la aceleración. Y en todo caso, chicos, hay que hacer lo que los libros nos dicen y lo que los físicos importantes nos dicen, que saben más que nosotros. Y si nos dicen que la aceleración la cojamos preferiblemente en metros partido por segundo al cuadrado, pues nosotros lo hacemos y ya está. Si no tenemos problema. Si siempre que tengamos que pasar de unas unidades a otras, tenemos nuestros famosos unos. Y hay unos para todo. Hay unos para todo. ¿De acuerdo? Venga, hasta el próximo vídeo.